Soy Anaí de la Mora, vamos con lo que es tendencia en el mundo del entretenimiento. El Canelo Álvarez le está poniendo el cuerno a su esposa Fernanda y una actriz que tiene comentarios al respecto. Yo te diré de qué se trata. Además también Kenny Aos está en las tendencias porque tiene una nueva colaboración con quién. Y por otra parte también queremos hablar de lo que Poncho de Nigris ha declarado acerca de la nueva casa de los famosos. Él dice que tiene nombres, nombres, nombres de personas que están ya confirmadas para la siguiente emisión. Y también Anita está en el ojo del huracán, está en las tendencias por su religión. ¿Será o no será? ¿Por qué? ¿Qué dijeron? ¿Qué pasó? Comenzamos entonces por allí. Resulta que Anita en una de sus presentaciones y también en videos musicales ha puesto algunos elementos. Uno en específico, el más reciente, en el que pone algunos elementos como una lectura de caracoles, como una limpieza espiritual. Y entonces la gente empezó a hablar y dijo, ¡Ah, caray! Esto se parece a algunas prácticas de santinos. ¿Qué es esto? Y entonces Anita dijo, a ver, a ver, a ver, tranquilos. Salió y dio declaraciones al respecto y dijo que para ella todas las religiones conducen a un solo camino, que es el de Dios. Y que ella en todas sus prácticas no siente miedo, sino amor. Y para ella eso es suficiente para que estas prácticas sean buenas para ella. Vámonos con Pocho de Nigris, que también hace algunas declaraciones, también buscando construirle a quién. Bueno, por una parte se dice que Marcela Mistral, su esposa, ya está confirmada para la nueva casa de los famosos. Pero hay también otro regio muy querido por la gente y también no tan querido por algunas otras audiencias. Estamos hablando de Adrián Marcelo, a quien Pocho de Nigris señala como uno de los confirmados para la casa de los famosos. Él dice que sí o sí Adrián Marcelo va a estar allí. Y si él lo sabe, y también evidentemente sabe que su esposa, Marcela, va a estar en la casa de los famosos, ¿quiere decir que estarán pactando ya algunas alianzas para cuando entren? Vamos con la música, porque Kenya O se convierte en tendencia al anunciar que hará una colaboración con Miranda. Ya te digo el nombre, la canción es El Gran Beso. Ya quiero escuchar eso. Te cuento que hay una actriz que expone que ella estuvo intercambiando algunos mensajes con el Canelo. Fíjate, ahí estaba. Desde agarró y dijo porque esto tiene sus matices. Resulta ser que a través de Instagram, pues el Canelo en alguna ocasión le escribió un hola a esta actriz. Esta actriz aparece en un programa de televisión diciendo que efectivamente ella le contestó el hola y que después allí paró. Que no continuó la conversación porque ella no querría que al ser el Canelo un hombre casado, pues hubiera allí especulaciones o que se pudiera malinterpretar, que no quiso ir más adelante ni dar lugar a ninguna duda, ninguna cosa. La situación es que como va el programa de televisión, se desató la rebatinga de si le estaba poniendo el cuerno o no a su esposa Fernanda. Yo digo que... que no entendí por qué ese tema salió a la luz. Eso se convirtió en tendencia. Soy Anaí de la Mora. Hasta la próxima. Nos escuchamos en la radio de 2 a 4 en XFM desde cualquier lugar del mundo. XFM.com desde la aplicación. Yo soy arroba Anaí de la Mora. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.